Nos encontramos con el Presidente Municipal de Tepatitlán, Miguel Ángeles. ¿Qué es Miguel Ángeles? Bueno, el Centro Tecnológico, este tecnológico ya casi en avances importantes. ¿Qué beneficio trae para Tepatitlán ese tecnológico? Pues importantísimo, Basilio. Bueno, aquí atrás tenemos la cafetería, que ya la llevan avanzada. Acá enfrente tenemos el edificio, que ya está prácticamente en su etapa final y demás cosas aquí en la universidad. Y bueno, el beneficio además de la gran oferta académica que se va a ofrecer en Tepatitlán con las ingenierías que va a abrir la Universidad Tecnológica de Jalisco, en el municipio. Además de ello, el beneficio al deporte con el complejo deportivo que se adjunta. Y pues también prácticamente le estamos diciendo al sector empresarial, Tepatitlán es un lugar donde pueden invertir porque vamos a tener mano de obra preparada y calificada para cualquier tipo de empresas. Bueno, ahí está la información que nos dio el Presidente Municipal de Tepatitlán, que va a continuar apoyando este proyecto y espera un desarrollo tanto educativo como económico y social con el tecnológico Mario Molina, que está aquí en Tepatitlán y que pronto estará ya teniendo estudiantes aquí en este lugar. Esta información con imágenes de Joshua Urzúa para CNT Basilio Gutiérrez.